Hola, soy Lidia Vanessa Hernández Moreno, soy joven investigadora de la convocatoria 850, financiada por Colciencias en el año 2019. En esta ocasión tuve la oportunidad de participar en un proyecto de investigación titulado Identificación de moléculas libres de origen natural con acción multidiana como libres del corum SEMSIN en pseudomonas originosa multiresistente. Este trabajo se realizó en colaboración con la Universidad de La Salle, la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad de Javeriana. ¿En qué consistió este trabajo? Básicamente fue la evaluación de diferentes extractos vegetales en la inhibición del corum SEMSIN de pseudomonas originosa. De esta manera se escogió uno de los extractos más promisorios y se le realizó un estudio fritoquímico y la identificación de sus compuestos biactivos. Posteriormente se realizaron actividades de apropiación social. Como resultado de esta investigación se encontró que las especies de género PIPER eran muy potenciales para la inhibición del corum SEMSIN y de esta manera se escogió la PIPER PARTAMENTERUM como una especie promisoria en la identificación de sus compuestos biactivos. Se identificaron 5 compuestos referentes a diversas amidas y de esta manera estos resultados se divulgaron en eventos de investigación nacional así como internacional y también se trabajó con comunidades para la divulgación de estos resultados. Muchas gracias.